Otra gallita que se suma a todas las que ya te han dado Si por eso dieran diploma, ya tú te hubieras graduado Llegó la ambulancia, recogiste desamparado Como el caso de la menor cuando te tenías secuestrado Llegó el patógeno porque no existe antígeno Tú haces una rima y se te acaba el oxígeno Es que él es tu andante, fucking caco de micrófono Si tiene un verso completo hay que mandarte pa'l quirófano Si el rap fuera va a boboca, esta pelea no la gano Tú pareces un grano y ese caco es un escobeguano Salamandra, vipa negra y tú tienes te gustando Anoche viniste al estudio y todavía está dando el grau En fin que quede corta palabra de este muchacho Denle algo pa' la cena, este maldito mamarracho Cuando tú cantas parece que tú está apretado del pecho Llame en el 911 que se va a morir a oficiar Mi rima te da el knockout como la trompa de Rocky Te gusta cuántas galletas y yo soy Basilica Moki Tú vives en la esquina bomba y ya yo te estoy detonando Tú crees que tú estás rapeando y tú lo que estás pujando Cuando tú llegas a los sitios, el bajo es lo que saluda Tú vas a caer de culo, arriba es la cuna de judas Tú fuiste al hospital y te recetan galletas Por eso es que todos los días te toca que te den una Tu desayuno es hambre, en tu casa no hay comida Lo tuyo es droga y galletas, tu diérte, hierba y pastilla Tú eres más flaco que la aguja de una fucking jeringuilla No hay cuarto pa' meter vicio y él recoge la colilla Ten dueño sin bañate que ya está cogiendo mojo Y si hablamos de tu caco, ahí tiene un bate y despiojo Mierda de ratones, pelusa y hasta corgojo A las cranes del monte y escorpiones de los rock A mí me duele el alma cuando veo este individuo Con un buzo del vertedero comiendo residuos El hombre te tiene la Yo en verdad no entiendo cuáles son los muñequitos Que estos muchachos tienen en la caba Ellos tan claros que no pueden forzar con nosotros Yo te lo dije que tú no ibas pa' parte Pero oye que lo que es Te vamos de un chismar pa' que tú veas que nosotros somos duros Oye, Cruz Roja, cómetelo, vomítalo Vamos a hacer una recoleta pa' ayudarte con la dieta Dos sardinas, dos libras de arroz y como dos aguacate Ángel no come comida, él se alimenta de galletas Ya tú tienes sida por la gallina que te cingan Esos son papilos más humanos, son papilos más animal Tú tiras un verso completo y te tienen que reanimar No voy a ofender a tu madre porque ese maricón ¿Qué culpa tiene de haber cagado? Se me jante mojó Los cueros no te hacen caso porque está hueliendo peñones Y en los bolsillos no tiene ni pa' comprar nada sana Y como no hay mujeres, ahora le dio pa' la menor Y la chica que el loco choca se la roba de con nadie Aquí quédate par de palos, mejor dicho par de panes Porque es posible que el hambre esté te dando pa' hablar mierda Cuando tú me lo mamaste me puso un gil en el pene Y por cosa de la vida ahora tú eres media lengua Tú tienes un primo falero, vamos a ponerte a pajialo Tú eres un pollo como quillo, te noto cogestiona El talento que tú vende aquí nadie lo ha cuestionado Pero mencióname un disco del que no te hayan sacado Vamos a ver, hija de perro, mira la cara Y por cosa de la vida ahora tú eres una lata callejero Tú dices que un primo tuyo, pero es que eres tú el pajero Tú metes cocaína y molias, pirante a piperos No sabes coger una pita y así quieres ser rapero El picho tuyo como un 115 cuando prende Y yo dándote patati en la máquina fundida Como te encantan las galletas yo te estoy dando las mías Si te digo bajo mierda el bajo lo ofendería Tú tienes papi loma y mami loma, eso no es broma Y de esta pecos en tu casco te voy a dejar una loma No vamos a tener que hacer la recoleta pa' que coma Porque después de este disco tú lo que vas a quedar en coma No vamos a tener que hacer la recoleta Sonido de la cama ... Si te nextas la recoleta laата ¿Cómo es esto? Mi nombre es cogeré Es que solo mefüras Que si te param08 ¡Corte!